Y no hay pesquero, y el de la blanca casita Este día luminosa, allá por la cerecita Y la siena supiera, donde se esconde el lucero Venaría para siempre, en mi barrio marinero Y los calandres, y los pescadores Viva mi morena, con lucho de flores Venía en mi un barco, valiente ligero Venía en mi barco, mi barco guerrero Venía en mi barco, mi barco guerrero La luna y la cabellera, es como la cabra loca, que salta de roca en roca, pero en ninguna se queda. Cabra loca, cabra loca, cabra loca, cabra loca. Cabra loca, cabra loca, cabra loca, cabra loca. Cabra loca, cabra loca. Cabra loca, cabra loca, cabra loca. Cabra loca, cabra loca, cabra loca. ¡Gracias! De la uva sale el vino, de la aceituna al aceite, y de mi corazón sale cariño para quererte, cariño para quererte. De la uva sale el vino, de la aceituna al aceite, y de mi corazón sale cariño para quererte, de la uva sale el vino, de la aceituna al aceite, y de mi corazón sale cariño para quererte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!